Enseñarle a tu perro a tumbarse es uno de los ejercicios más prácticos que puedes enseñarle porque te va a permitir poder llevarlo a muchos sitios y tenerlo relajado junto a ti. Si consigues enseñárselo, por ejemplo, podrás llevarlo a tomar algo o incluso ir a comer a un restaurante. Pero no nos engañemos, conseguir un tumbado fiable y estable puede ser complicado para muchos perros. No te preocupes si ese es tu caso porque en este vídeo vas a aprender una técnica que te sorprenderá lo fácil que es conseguir un tumbado fiable y estable con tu perro. Hola, soy Manuel de Cane Series Barcelona, psicólogo, coach y alistador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal si quieres aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos con el vídeo! Vamos a partir de la posición de sentado, que es una posición que la mayoría de perros saben hacer. Si tu perro no sabe, simplemente utiliza un premio muy sabroso poniéndolo sobre su hocico y mueve tu mano hacia arriba hasta que se siente. Vamos a utilizar la técnica de luring, que consiste en ponernos un premio en la mano y poner la mano sobre el hocico del perro. De esta manera, induciremos a nuestro perro a hacer o a ejecutar la posición que queramos enseñarle, en este caso, el tumbado. Un error muy frecuente es mover la mano con el premio demasiado rápido o incluso alejarla demasiado del hocico del perro. Esto debes evitarlo, especialmente en fases iniciales. Fíjate bien cómo has de hacerlo. Es importante que tu perro siga el premio con mucho interés, así que deberás usar premios de alto valor, premios que realmente le gusten mucho a tu perro. Por ejemplo, salchichas de Frankfurt o trozos de pavo. Lo normal será que siga el premio con mucho interés, pero sí que es cierto que algunos perros oponen o ofrecen un poco o bastante algunos de resistencia. Esto sucede porque les cuesta bajar y, si este es tu caso, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es dividir el ejercicio en partes más pequeñas. De esta manera, tu perro no va a perder la motivación. Fíjate cómo lo hago. Si tienes problemas de que tu perro no sigue, como te he dicho, hay algunos perros que les cuesta bajar y les cuesta seguir la mano y lo que te va a pasar es que bajas el premio y el perro se te queda sentado. No hay problema. Descompone el ejercicio en partes pequeñas. Esto quiere decir que aquí le puedes dar el premio. Bien. ¿Vale? Y le haces varias repeticiones. Aquí. Bien. ¿Vale? Aquí. Bien. Y poco a poco, ahora ya tienes varias repeticiones hechas aquí, vas a bajar un poquito más. Aquí. Vale. Perfecto. Bien. ¿Vale? Y vas a bajar un poquito más. Vale. Bien. Aquí. Y haces varias repeticiones así, ¿vale? A tres cuartos de ejercicio hasta que al final bajes hasta aquí y ya des el premio. Así que en este momento, si este es tu caso, te cuesta, no quemes etapas, no tengas prisa. Poquito a poco vas deconstruyendo el ejercicio y vas confirmando por partes sencillas. Una vez tengas montada la parte mecánica y tu perro sepa resolverla, puedes empezar a trabajar sin premios en la mano. A partir de ahora lo que vas a hacer es darle el premio cuando hayas resuelto el ejercicio. En esta fase le vas a ayudar con indicaciones y con gestos. Fíjate. Bien. Y aquí le das el premio. Le vas diciendo ya... Down. Y aquí le das el premio. Bien. Down. ¿Ves? Como ya voy retirando apoyo, vas a retirar apoyo gestual aquí, ¿eh? Venga, sienta. Si tu perro no te hace esto, que no sabe volver a la posición de sentado, no te preocupes. Sácalo de esa posición como sea. Te mueves, le llamas la atención, lo que sea, y luego ya lo vas a volver a sentar. Lola. Sí, Lola está cansada porque hace bastante calor ahora mismo aquí. Venga, pues down. Down. Bien. Ah, muy buena. Venga. Y al final ya te va a quedar algo así. Down. Si no lo hace, apoyas un poquito, ¿vale? Down. Bien. Down. Bien. Y si quieres hacerlo con una técnica más avanzada, puedes hacerlo desde de pie. Y aquí el patrón de movimiento es diferente. Fíjate. Venga, Lola. Down. Ok. Down. Down. Ok. Ahora te queda practicar en diferentes sitios y con diferentes distracciones, para que entienda que debe obedecer a tu comando siempre que se lo pidas. Lo ideal es que una vez sepa hacerlo, empieces a practicar en situaciones progresivamente más complicadas. Por ejemplo, en la calle. En la calle con gente. En la calle en presencia de otros perros. Debajo de la mesa de una terraza. Y en diferentes situaciones que se te vayan ocurriendo. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un buen like. También, que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer vídeos como este, semana a semana. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Vamos, Lola. Venga. Opa. Venga, Lola. Corre. Ah, muy buena. Venga, Lola. Yeah. Eso. Bravo. ¡Gracias!